¡Vamos a morir! Bueno, lo primero... Aquí estamos, Jimmy. Esto lo aportamos al Hospital del Tórax, en Terraza. Y no sabemos lo que nos espera, pero esperemos llegar con vida a Barcelona. Bueno, vamos a presentar a los miembros del equipo. Aquí tenemos a Toni, el conductor. Carlos, volumen. He consumido chocolate de fumar, mucha cafeína, un ibuprofeno, para agudizar mis sentidos. Y todo para ver espíritus. Aquí tenemos a Meh. ¡Buenas! Primeriza en The Body's Tour, al igual que Nerea. Y yo. Y por supuesto, estos vídeos irán a Youtube y que vaya viendo dispositivo móvil, radio y Bluetooth. Todo equipados. Chocolate, navajas, cuchillos. Y vamos bien equipados para... De madera. Para luchar contra los zombis. ¿Qué más? Esta es una imagen de Barcelona que tal vez nunca la podamos volver a ver. Oye, esto ya se parece a la película de Rek. Sí. O la de... Cinco jóvenes. Cinco jóvenes se dirigen a... A la gente chillando, a ver cómo quedamos. A ver, pero para dónde vamos. Terraza. Para dirigirse al hospital del Tórax. Y... Hay que enseñar la cara de guitarra, a ver cómo quedamos con él en la cámara. Vamos a hacer un simulacro de cara asustado. ¡Aaah! 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 Paso. 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 Tenemos aquí una vaca lechera. ¡Vaca! Que por supuesto, hoy es un día feliz porque... El Barcelona ha ganado 2 a 6 en el Bernabéu, y los hemos chorreado. Estamos llegando al hospital del Tórax. Pero antes de morir, siempre vienen bien unas bromas. ¡Ay, se va a morir! Hay que atacar el micrófono, que no va a la situación Pero no te comas el micrófono Me ha gustado chupar el micrófono Imi, Imi, ¿eres tú? Alfa de ta dama ¿Eh? Vamos a atacar hasta 150, ¿no? Pero ahora caen desde el 9 de PIS Ha venido de perretando y perretando La 9 de la donde ponía dos paus A ver, Mariano, por favor Si me sale algo raro lo veo Estamos llegando a solo 700 metros de nuestro objetivo Vais a morir Tendremos valor para entrar Tendremos valor para sobrevivir Que nos volvemos a casa Dentro de ese hospital Han ocurrido muchas cosas Pues es bonito el edificio Ahí está, el hospital ¿Qué coño va a ser allí? ¿No? Ha habido un error Y ese no es el hospital Sí ¿Dónde es aquí? Sí, es eso, es eso ¿Es eso? Sí, sí, sí ¿Con luz? Lo vamos a flipar Vamos al club de gara, ¿no? ¿Tenéis como...? Tenemos la vuelta, tenemos la vuelta, por dios ¿Más? ¿Eh? Visión nocturna Para, 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 tío No pero no No, no pero no Estamos a 700 metros A vez viene un coche de carnes Un 1p Hay algún coche ahí? No, no, has visión nocturna Hay un coche, hay un coche Pero vamos a ver, ¿me estoy diciendo que vamos a ir todo esto pateando? Que nos haga un esquizo pesado ¿Es eso de allí? ¿Es eso? ¿Qué es aquello? Lolo, lolo, que chungo tío Ahí está el hospital ¿Dónde vamos a morir? Pero está con mucha luz, tío tenemos lo que hay es que hay es que hay es que hay locos hay locos en una parte la parte de atrás está reformada las ventanas y de allá los muertos no te pueden tocar solo quedan 400 metros para llegar me quedas casi medio kilómetro yo estoy esperando el coche creo a ver cuando te sale un loco por aquí en medio que la vamos a liar si sale un loco tú tira todo recto llévatelo por delante ya no pensaremos luego oye que esto es muy sé lo que hiciste ese último verano oye callaros ya me estáis tocando la moral estamos en el punto ¿qué punto? ¿qué no? por las largas ¿qué es eso Baldo? es de muertos ¿eh? es aquí abajo ¿dónde vas? aquí abajo si está en el punto coño todavía que no que es aquí coño Toni que no está a 100 metros pero que ¿dónde vas? ¿eh? ¿a aparcar? no puedes llegar ahí no puedes llegar ahí yo que sé mira por aquí puedes dejarlo ¿eh? pues si no si no piñas te puedes sacar la canción a ver si hay algo para dejar el huevo y así te interna no estoy en el internet 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 que es una batina no sé que hace una cosa muy rara parece hebreo sale del hospital ¿qué es esto tío? ¿cómo ves? ¿qué es esto de aquí? es el hospital del Tórax aquí es donde el vídeo ¿te agarras Toni? ¿sabes el vídeo que sale aquí? oye, se nos rompen el Tórax oye, que hay algún día y si volvemos a casa es que deberíamos haber venido 8 o 10 personas si, es que yo se lo he dicho acá lo digo ¿dónde vamos 5 imbéciles? hay luz es que aquí yo creo que no vale, se puede aparcar por aquí tío ¿eh? que sí colega no se ve tío hay alguien asomado ¿no? mira, se ve la luz aquí ¿lo ves? sí, sí, sí hostia puta saca el modo nocturno y acércalo ¿has hecho el seguro del coche? Toni, di unas palabras a la cámara nos han pillado no podremos entrar pero bueno nos vas a tocar los cojones un rato aquí estamos ¿has oído? ahora somos más sí, sí sí, ya, ya da igual déjalo van para allá están en el 2 ¿no? vamos a que nos vamos para el 2 aquí no te puedo meter ya es que no me meten ahí ahora está armado aquí faltan 2 personicas una que se llama primperán y la otra que se llama lao la rubia ¿vale? se han cagao y se han cagao y no han venido y nos han dejado solas solas y nos viene los seguros por detrás y por delante los tenemos pinchados los tenemos pinchados porque son muy lerdos estoy grabando como la mierda y nosotros la primera super gilifón No hay propiedad ciudadana